Honduras Reggae Family, DJ Chama Loco, Raga Screw, Plana Museo Dicen que el final de la guerra solo lo han visto los muertos Vamos a ver si esto es cierto, porque esta guerra, este es el comienzo Soy yo, Adderangs, Adderangs Quieren volarme la cabeza como a Juan el Bautista Soy más odiado que un fucking terrorista Mis enemigos ya me tienen en su lista Quieren matar a Adderangs Quieren volarme la cabeza como a Juan el Bautista Soy más odiado que un fucking terrorista Mis enemigos ya me tienen en su lista Quieren matar a Adderangs el artista Si a Jesucristo lo crucificaron Y aún estando libre de pecado Quedan con Adderangs que es un descarriado Regresó al mundo después de ser salvado Y ahora el mundo lo ha atacado Pero pueden venir con todos sus soldados Yo aquí los espero bien parado Con mi pistola de liricas a mi lado Quieren volarme la cabeza como a Juan el Bautista Soy más odiado que un fucking terrorista Mis enemigos ya me tienen en su lista Quieren matar a Adderangs Quieren volarme la cabeza como a Juan el Bautista Soy más odiado que un fucking terrorista Mis enemigos ya me tienen en su lista Quieren matar a Adderangs el artista Quieren ensuciar mi name Pegarme tiros como a 50 Cent Pero no saben que yo tengo Más líricas que mi name Porque no actúo como a Juan el Bautista Quieren subestimarme y eso está right No saco mi arma si no la voy a usar Si la saco es porque te la voy a clavar Quieren volarme la cabeza como a Juan el Bautista Soy más odiado que un fucking terrorista Mis enemigos ya me tienen en su lista Quieren matar a Adderangs Quieren volarme la cabeza como a Juan el Bautista Soy más odiado que un fucking terrorista Mis enemigos ya me tienen en su lista Quieren matar a Adderangs el artista Soy un guerrero y a ninguno yo le tengo miedo Tiempo de guerra me convierto en el hombre de acero Dile que se vengan toditos esos culeros Chocar conmigo es como chocar con hierro No se que le pase esos cara de queca Quieren pelear en esa vaina yo soy karateka Soy como un león que se esconde entre la maleza Para salir y ir a devorar su presa Quieren volarme la cabeza como a Juan el Bautista Soy más odiado que un fucking terrorista Mis enemigos ya me tienen en su lista Quieren matar a Adderangs el artista Quieren matar a Adderangs el artista Quieren matar a Adderangs el artista Quieren matar a Adderangs el artista